Sí, sí, tiene los datos míos, correcto. Cuénteme, ¿qué hay que hacer? Bien, a usted se le está llamando, como le indiqué, ya que la tarjeta fue pre-aprobada con un monto de 120 mil pesos. Yo explotamos porque usted forma parte de la familia y pueda establecer lo que es una relación de negocio con nosotros y pueda disfrutar de tus beneficios. Yo le estaré haciendo dos o tres preguntas de manera breve y en un periodo de 5 a 10 días laborables, un mensajero del banco le estará llamando para hacerle la entrega formal de su tarjeta de crédito. Usted mismo le indica dónde la recibe. Bien. Ok, vamos a ver, dígame la pregunta. Bien, indique que usted es asalariado, tiene su negocio independiente, caballero, en la actualidad. Pero se supone que usted me buscó ya y tiene toda mi información. No, yo nunca le dije que tenemos toda su información. Le dije que le voy a hacer dos o tres preguntas para convalidar la información de usted. Aquí simplemente tenemos información básica, la información que tiene todo banco, nombre completo, cédula de identidad, edad y algunos números de teléfono que usted quizá en dado caso llegó a dar en otras entidades bancarias como referencia. Ajá, pero... Ya da usted información o una información que se le pregunta al cliente de manera voluntaria. Bien. Ok, pero le hago una pregunta, señor. Indique que usted es asalariado. Escúcheme, ¿cómo usted me aprueba una tarjeta si ni siquiera tiene información sobre mí? Vuelvo y le repito, señor. Yo le dije que la tarjeta es pre-aprobada, nunca está aprobada. Le dije que se le pre-aprobó. Ok. Bien, inmediatamente usted se le completa la solicitud y usted acepta la tarjeta. Entonces usted se le aprueba y se le envía el plástico. Exacto. En un periodo de diez días, como yo le indiqué, fue muy claro. Pero, ok, vamos a ver, sí, porque Proamérica yo nunca he tenido relación con ese banco. Sí, yo sé que no. Exactamente. Pero nosotros estamos por la parte de la familia y puede disfrutar de estos beneficios, ya que son muy buenos. No le miento. Ok, sí. A usted le brindamos un programa aquí que le genera dinero a través de puntos. Sí. Cada vez que usted gasta 100 pesos, la tarjeta le va a generar dos puntos focalizados. Ajá. Esos puntos se la van acumulando, ¿me entiendes? Sí. Si usted genera, por ejemplo, 25 mil puntos, usted sabe que va a contar con un monto de 25 mil pesos que le genera su tarjeta en puntos. Claro, claro. Y este dinero nosotros no se lo cobramos, sabe que nunca se cobra. Usted puede hacer compras, pagar a lo de su casa, su internet, y si tiene un micro, le sirve una tapa de combustible. Lo que usted desee, puede cubrir con los puntos. Ah, ok, ok. Por el precio, por si usted compró un electrodoméstico y se le daña, a usted se le devuelve el dinero que usted pagó para comprarlo, ya que nosotros evaluamos el artículo que se le daña. Ajá. Si está dentro de los 180 días después de esa compra que hizo, usted le devuelve. Ok, entiendo. Pues va a tener garantía también extendida en lo que compre. Cuando digo garantía extendida, si usted le da tres años de garantía de algo que usted compró, en vez de tres, va a tener cuatro años, se la va a tener un año más. Y si yo le diga a usted que ya yo tengo, y si yo le diga a usted que ya yo tengo tarjeta de crédito con usted que la cancela, ¿usted me cree? ¿Usted tiene ya tarjeta de crédito? Sí, usted no me vio ahí en los archivos. El banco, ya antes de que usted me indicara que tenía tarjeta, ya nosotros sabíamos que usted la tenía, señor. Oye, ¿de dónde es que tú me...? Oye, 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 mira, no gaste más tu tarjeta. Oye, escúcheme usted a mí, ya no gaste más tu tarjeta, papi, conmigo. Estás perdiendo el tiempo. Llama a otra gente. Oye. Que no le interesa. Pero tú me estás llamando del banco o de la cárcel. No le interesa. ¿Me estás llamando del banco o de la cárcel? Perdón. ¿Usted me está llamando del banco o de la cárcel? A usted le estamos llamando de... Escúcheme, usted le estamos llamando del canal externo, le estamos llamando de un call center que tiene el banco Bromérica. Ok, sí. Se le está llamando, y si usted escucha el ruido, es porque hay más agentes de venta, no solo soy yo. Hay más ejecutivos que están haciendo sus ventas, llamando a los clientes y al banco líntico que llamen. Claro, claro, pero no, yo entiendo. Dígame la pregunta, no se preocupe, délele, vaya, vamos a ver si hacemos negocio. Yo nunca he tenido talento con ustedes, yo necesito saber, dígame. Yo estoy siendo claro con usted, señor, ¿me entiende? No, claro, claro. Yo no te da transformación negativa o errónea. No, no, no. Usted me indica, usted es asalariado, usted tiene su negocio independiente, ¿cómo se maneja usted? Asalariado. Asalariado. Sí. Y tomando en cuenta que esta llamada está siendo monitoreada y grabada por la seguridad de este banco, señor. Yo también la tengo monitoreada. ¿Usted sabe qué? Ajá. Sí, está siendo monitoreada y grabada por la seguridad del banco, seguridad de usted. Exacto. Como asalariado, para siempre, se elabora usted hoy en día, me he estimado. Yo elaboro para una institución privada. ¿Se elabora? Yo trabajo para una institución privada. ¿Cómo se llama la institución? Se llama Telfex. Telfex se escribe. Telfex. 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 Telfex, 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 Tel, Tel de teléfono y Telfex de Federal. Usted. Telfex. Usted me lo puede deletrear, por favor. Ajá. Entre lo mejor le escribo es mejor. Sí, claro. Teletre, ¿me da? Ajá. T-E-L-F-E-X, Telfex. T-E-L-F-E-X. Ajá. Ajá, Telfex. T-E-L, me dijo. Ajá, de teléfono. Yo me dijo un poco rápido. T-E-L. Ajá, F-E-X, Telfex. Telefonía Federal, señor. F-E-X. Ajá. F-E-X. Sí, señor. Ok. Entonces vuelvo y le confirmo. T-E-L-F-E-X. Ajá. Así se llama la empresa. Telfex. Sí. Telfex, señor, sí. Correcto. ¿En qué tiempo tiene usted? ¿En qué tiempo tiene usted trabajando en la empresa? Once años. Once años. Sí, sí. Tengo un buen tiempo, señor, elaborando allá. Sí, 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 tengo elaborando once años corrido. Sí, sí, señor. Perdón. Que estoy elaborando allá hace once años. Tengo un buen tiempo, por eso le digo. Sí, claro, claro. Señor, yo veo aquí que usted tiene una edad de cincuenta y tres años. Ajá. Que está en el mil novecientos. Confírmeme. Sí. Día y mes. Por favor. Sí, sí. No, digame usted. ¿Qué le sale ahí para yo confirmárselo? ¿Perdón? Dígame usted qué fecha le sale para yo confirmárselo. De acuerdo. Y veo aquí, señor, veo que usted es el portador y dueño. Sí, ya usted me lo dijo. Sí, sí, sí. Sí, ya usted me lo dijo. Sí, ya usted me lo dijo, señor. Ajá, correcto. Confírmeme usted el último dígito por motivo de seguridad, dando a entender que el signo es su cédula. ¿El último número de quién? De la cédula. De la cédula. Ajá, el ocho. El siete, el siete. El siete, correctamente. Me encontré ahora cuando me dijo el ocho, porque yo hago el siete en mi sistema. Exacto, exacto, el sistema, sí. Entonces, caballero, indique usted, usted sabe que en algunas empresas los ingresos suelen variar con las comisiones y los incentivos. Ajá. Más o menos, ¿cuánto usted llega a recibir en el mes elaborando en la empresa? Elaborando en la empresa, yo llego a recibir hasta 22 mil pesos al mes con las comisiones. ¿Ventidós? 22 mil, sí. Perfecto. Entonces, señor, ¿qué ocupación ejerce usted en la empresa? Yo soy encargado, sí, encargado de asuntos exteriores de la empresa, porque es una empresa transnacional. ¿De asuntos exteriores? Exteriores, de asuntos encargados de asuntos exteriores, señor. Exteriores, o de afuera. Sí, de afuera, exacto, de afuera. Exacto. Entonces, señor, indique usted cómo me dice la cédula que pertenece aquí al distrito. ¿Está usted recibiendo con nosotros, verdad? Con nosotros, ¿dónde está usted? ¿En la Victoria o en Najayo? ¿Está usted aquí? ¿En el distrito nacional? ¿Cómo me tiene su cédula? Pero usted me tiene que decir si está en la Victoria o en Najayo, para yo decirle que sí le he sido ahí, señor. ¿En qué área está usted? Señor, usted se está volando de nosotros. No, no, señor, bajo ningún concepto. Para lo que no sé dónde está usted, y para yo poderle decir, tengo que saber, señor, en el distrito nacional. Estamos aquí, señor, en la Autopista Duarte. Ah. Se estamos llamando de la Autopista Duarte. Ok. Tierra Llana, en el banco que está aquí, ajá, frente al Antiguo Tricón. Exacto, el corse de detalle dentro del banco. Confírmeme. Ajá. ¿En qué sector y calle residuos se dice? Pero que tiene que salir en la cédula. ¿Dónde mismo dice la cédula? Confírmelo. ¿Perdón? Pero confírme, ¿dónde mismo dice la cédula, señor? ¿En el distrito 001? No, 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 no. Ya usted me dijo eso, ya eso usted está claro. Yo le estoy diciendo que mi dirección es la misma que indica la cédula. ¿Usted la tiene? En la cédula indica, señor, que pertenece al distrito. Tenemos su cédula, no su dirección, ya que eso es algo confidencial. ¿Qué lo indica usted como cliente? Ok, está bien. ¿En la cédula? ¿En la calle Aruba, calle Aruba, número 6? Calle Aruba, número 6. ¿Por qué pertenece? Hacerla en Sánchez Osama. En Sánchez. Osama, señor. Osama. Perfecto. Y ya por último, señor, usted me estará indicando dos referencias. Puede ser un amigo de trabajo como un familiar. Pero eso... Aunque tenemos también algunos números aquí en el banco, tenemos algunos números de referencia. Yo se los voy a mencionar, y si usted sabe a quién le pertenece, entonces pondremos a esa persona. Ya que quizá usted lo dio a otra entidad bancaria más adelante. Más adelante, más atrás. Sí, dígame. Tenemos aquí el 809-531. ¿A quién le pertenece el número? No, no, no tengo ni idea. ¿Perdón? No tengo idea de quién es ese número, no. Tenemos también aquí el 809-462-962. ¿Sabe a quién le pertenece? No, no, no. No tengo idea, no. También... Y también está, señor, el 809-974. No, 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 señor, no. No tengo conocimiento, señor. ¿Perdón? No, que no tengo conocimiento, señor, de quién es. Bien, pues entonces, señor, si son números que ya no están actualizados, que quizá ya no están como referencia, y usted no lo recuerda, indica usted a quién podemos agregar aquí de referencia. No, pero yo lo digo eso cuando yo pase por el banco. Yo lo puedo decir eso cuando yo pase por el banco allá a firmar todo. Yo le indiqué, señor Ochi, que a usted para enviarle la tarjeta se le completa una solicitud, como yo estoy haciendo aquí una planilla. Y en ese campo se le da dos referentes. Oye, 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 mira. Oye, mira. Oye, mira, mira, vamos a hacer una cosa, mira, vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya tú sabes que yo no te estoy creyendo hace rato de que tú me estás llamando de ningún banco. Oye, tú estás preso y tú estás buscando algo que yo no sé lo que es. No estamos en él. Tengo que trabajar, hermano, y me tengo que ir. Yo le agradezco que lo hayas intentado conmigo, y me da pena que pierdas tus minutos, que pierdas tus minutos. Sí, que pierdas tus minutos. No, escúchame usted a mí, que tú pierdas tus minutos conmigo. Yo no voy a seguir. Ajá, dime. Yo estoy trabajando, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo. Exacto. Porque usted lo que está relajando. Yo le dije que el número, y le dije que esta llamada está siendo grabada. Y yo también, y yo también. Si hubiese sido de la cárcel, yo no tuve, escúchame. Y yo te. Si hubiese sido de la cárcel, yo no tuviera la información que tenemos de usted. Claro que sí, eso es público. Si yo no supiera su nombre. Claro. Si yo no supiera su cédula. Pero, no hay ningún problema para sufrirle todo el día.